De mañana, tarde o noche, el Malecón del Río es un estacionamiento ambulante. Las obras de la segunda y tercera etapa para su modernización han traído descontrol y retrasos a los usuarios en sus primeros días de labores y lo que resta a la obra. Las filas para atravesar el primer cuadro de la ciudad en horarios de mayor afluencia vehicular pueden alcanzar hasta las inmediaciones del Boulevard Miguel Hidalgo y con gestionamientos en calles que desfogan directamente al centro y que también se convierten en estacionamientos. Entre 30 y 40 minutos más en tiempo de lo que hacían habitualmente es lo que puede pasar un conductor en un tramo que sin tráfico se hacen apenas algunos minutos y nada en comparación a lo que hoy se experimenta. Apenas el pasado 27 de marzo de este año se entregó la primera etapa de modernización de la vialidad y que en los trabajos de remodelación intervenía con la vida de la ciudadanía en el tramo del Boulevard Vicente Valtierra a la calle 5 de Mayo, donde se usaron 62 millones de pesos de recurso municipal. Pero a pesar de las modificaciones que se realizaron, los conductores no se vieron tan afectados en tiempos como en esta segunda etapa que literalmente es un caos para los 32 mil conductores que circulan a diario por esta vialidad. Entre los usuarios de esta principal arteria de la ciudad de León señalan que sus tiempos de traslado se han duplicado con las modificaciones que se le están haciendo al malecón del río. Yo creo que para donde voy a... mañana a Covedo... 20 minutos. 20 minutos. ¿Y ahorita? Ahorita un poquito menos porque es... cuando paso de llena... ...más pesado. Y ahorita por lo mejor es... ...pero está pesado. Ahora está bien pesado. 10 minutos. 10 minutos. ¿Y ahorita con este tráfico intenso que se está...? 10 minutos. ¿Más o menos de qué punto a qué punto te trasladas? Y así al centro. Aunque también hubo quienes consideraron que las afectaciones son apenas de algunos minutos y que no interfieren en sus tiempos de traslado habitual para esta vialidad o intervenida para su remodelación. Obviamente no hay mucho. O sea, para lo que están haciendo no se tarda más que ser unos 5 minutos más de lo normal. O sea, 5 más de lo normal. ¿En ahora pico también es plástico? Sí. Más o menos de traslado, ¿cuál es? De aquí a Zapalto, Orlando. Pero para atravesarlo pues no se... Los tramos que están arreglando no se están... Sí están aquí que están los tráficos. ¿Sí? Sí. O sea, para algunos a lo mejor no decir que no, pero... ¿Otros dirán que más de 40 minutos se avientan? Sí, sí, pero no. Para esta segunda y tercera etapa donde el gobierno estatal invertirá más de 113.9 millones de pesos se espera esté terminada en un plazo de 270 días, 9 meses aproximadamente lo que durará la remodelación por lo que durante este tiempo se mantendrá interrumpida la circulación en la parte baja del malecón desde la rampa de descenso previa a la calzada de los héroes y hasta la calle Wagner. Informo para Zona Franca, Luis Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!